Tras la donación de implementos para ayudar a prevenir la COVID-19, la cual fue realizada por el Club de Leones, el presidente de la Asociación de Personas Descapacitadas, el señor Segundo Roque Nole, nos dio más detalles sobre esta donación. A su vez, agradece a las entidades públicas, como la municipalidad, la cual también donó un oxímetro y un kit de prevención contra la COVID. Muy buenos días y agradecer a este medio que siempre nos viene acompañando para dar las noticias. En esta oportunidad, un agradecimiento al Club de Leones por habernos traído el aparato que tanto necesitábamos para poder prevenir esta pandemia. Estos aparatos que ustedes ven en la mesa los ponemos a disposición de la población, pero personalmente, como nosotros somos personas vulnerables, nos vamos a proteger mucho una vez más y también agradecer a una y otras autoridades que nos han dado, como es la municipalidad, que nos ha dado también un oxímetro, nos ha dado recientemente un tiquí, una empresa privada también nos ha dado un oxímetro y así. Y todo eso es gracias a la difusión que nos hace este canal en donde expresa nuestra necesidad. Próximamente julio debo anunciar que vamos a dar un paquete con jabón, con mascarillas, con todos los elementos que necesitan los hermanos para poderse proteger. Estamos haciendo actividades y esfuerzos para poder llegar acá, hermano, con su paquete de, ¿cómo se llama?, de alcohol, su frasco, su jabón, todas esas cosas se las vamos a dar en un paquete próximamente a los hermanos. Así mismo informó que por la pandemia no se pudo realizar las campañas que se tenían previstas, pero que dependiendo cómo vaya disminuyendo los casos, van a retomar dichas campañas. Sí, bien, como ustedes saben, había una serie de programaciones para el año, pero esta pandemia, que se va a cumplir poco a poco con el Club de Leones, pero de una manera progresiva, guardando todos los protocolos, ¿no?, vamos a tener que hacer esto, esperar ya otras campañas, pero también debo anunciar que vamos a entrar también en un curso de capacitación, en curso de que las hermanas mujeres con una habilidad para tejer, vamos a hacer un taller de tejido acá, vamos a vender a la gente, o sea, nos vamos a seguir apoyando algunas acciones mientras nos permita esta pandemia y volver a la normalidad, que es un poco difícil, pero esperamos. Me parece que como ya es de conocimiento, el Estado, las autoridades no cuentan con recursos, el Estado ya está cansado y parece que ha dejado ya en manos de las mismas personas que se cuiden, por eso nosotros ahorita vamos a dar en condiciones de más o menos unos tres, ¿cómo se puede decir?, mascarillas, que es lo que más se protege y cuando vengan a visitarnos, acá tienen todo, entonces ya pedimos que nosotros mismos nos cuidemos, por eso es que estamos inquietos, toda la reactiva, en darle a los hermanos sus mascarillas, su alcohol, su jabón, vamos a hacer un esfuerzo por darle su jabón, ¿no?, y todo eso porque ya debemos ser muy conscientes con la pandemia porque una vez más, repito, el Estado parece que ya está cansado, entonces hay que nosotros como comité vamos a tratar de solucionar ese problema, gracias a ustedes.